qué tal amigos aquí les voy a hacer otro vídeo para darles la escala del tono de do de re y de mi algo rapidito yo sé que hay muchos muchos que hacen vídeos de tutoriales del tono de do aquí les voy a dejar algo rapidito y para qué para que los miren a ver si les sirve de algo ahí les va el tono de do la escala empieza sobre la tercera cuerda en el quinto traste esa es la escala de do y entonces para el tono de re nos recorremos aquí estamos en do nos recorremos uno dos trastes y ya estamos en el en el tono de de re re mayor ok y la escala también empieza sobre la sobre la tercera cuerda que viene siento en él traste número 7 y 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 ahí está la escala de mi mayor y y y y y y y aquí es donde comenzamos con el tono de y y y y y y y ok amigos ahí están esos tres tonos para qué para que los los vean los escuchen y si les gusta y les sirve de algo les encargo que harían un like los compartan por ahí para que más personas que estén empezando a tocar el bajo sexto lo vean y les sirve de algo gracias amigos saludos